Ubisoft ha vuelto a echar mano de un actor conocido para un Assassin's Creed, que pronto invitará a los jugadores a revelarse en los inicios de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Luis Tosar ha sido quien se ha puesto en las botas de Josh Washington. El actor ha tenido un enorme reto ante sí, pues da vida a uno de los principales personajes de la nueva entrega de esta saga que ya ha vendido más de un millón de copias en toda España. Las cosas que me atraían básicamente, poder interpretar un personaje que en circunstancias normales, en cine por ejemplo, a mí me sería casi imposible o totalmente negado interpretar. En teatro quizá podría hacerlo, pero vamos, una producción cinematográfica muy difícil. Y la verdad es que me pareció una oportunidad de oro que había que aprovechar. Un personaje que es muy controvertido, un personaje con muchas contradicciones, como el momento que le tocó vivir, un momento histórico, la revolución norteamericana, la guerra de independencia. Un momento en el que lo militar y lo político estaban muy mezclados y todo eso provoca una controversia. Si era un hombre que supuestamente, por lo que puedes sublimar de la historia, que tenía capacidad para convencer al entorno, a su entorno, de que era la mejor opción para retirar hacia adelante. Y así lo demostró después. Sin ser probablemente ni el más valiente, ni el más arrojado, ni el más decidido siquiera. Pero quizá esa controversia, esa capacidad de hacer caso a sus propias contradicciones, quizá es lo que hizo que George Washington fuese un tipo al que todo el mundo en un momento dado siguió. Porque hay algo de humano que es interesante la figura de este hombre. Assassin's Creed III se situará en la revolución estadounidense y pondrá a los jugadores a los mandos de Conor, un mestizo con sangre de nativos americanos. El Assassin's libra su propia batalla contra los templarios en esta aventura, pero sus pasos se cruzan con los de los principales protagonistas del conflicto, como es el primer presidente de los Estados Unidos de América. George Washington. Ah, así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington. Los patriotas hicieron eso. Yo simplemente les presté ayuda. Tan valiente como humilde. Nos vendrían bien más como tú. Lo siento, pero debes disculparme. Ahora debería ir a atender a Charles. Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba. Me alegro de conocerte, Conor. Está bien la aldea. El protagonista, Conor, deberá usar sus instintos depredadores para acechar y dar caza a sus enemigos mediante el uso de nuevas armas como los tomahawks, dardos de cuerda, armas de fuego y muchas otras. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. En tu prisa por salvar el mundo, chico. Ten cuidado de no destruirlo. El juego se lanzará en España el 31 de octubre para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. A Wii U llegará más tarde, en el mes de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de la consola. Es un camino que no siempre me llevará a donde deseo ir, pero viajaré por él de todos modos. Hasta los que pretendía salvarte han dado la espalda. Y sigues luchando. ¿Resistes? ¿Por qué? ¡Porque nadie más lo hará!